Para mi Bolivia querida, con todo mi amor, entremos a la primerita. A mi corazón daré, y la vida también, a mi tierra Bolivia, patria querida, patria querida, a mi tierra Bolivia, patria querida, de inmenso valor, mil poemas le cantaré, cada verso en canción. Chapacos, mestizos, morenos, sangre boliviana es mi nación, toda Bolivia unida, campas y collas es mi nación. Viva mi patria, Bolivia, viva mi patria, Bolivia. Toda Bolivia unida, campas y collas es mi nación. Patria hermosa, patria querida, nos vamos con la segundita. Zumbita Zumbita Viva mi patria Bolivia Viva mi patria Bolivia Bolivia Unita Bolivia